Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Somos siervos inútiles. No hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Así acaba el Evangelio de este martes, en donde quiero conectar contigo, Jesús. Por eso, aquí me tienes, en estos diez minutos, contigo. Somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Así me aconsejas que diga, cuando haya hecho todo lo que se me ha mandado. Pones, en el Evangelio de hoy, el ejemplo de un siervo que trabaja en el campo, que al regresar de trabajar, pues sigue sirviendo, preparando la cena y los encargos de la casa. Y tú, Jesús, nos dices en el Evangelio, pues igual vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid, somos unos siervos inútiles. No hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. En principio, tú, Jesús, les estás metiendo un viaje, un viaje importante a los fariseos, que cumplían muchos preceptos. Se creían que por haber hecho muchas cosas tenían derechos sobre ti, porque habían cumplido con su parte. Y eso, eso no va así. A veces me da pena gente que sigue creyendo que por haber rezado tiene que cumplirse lo que piden. Y si no, se enfadan. Y deciden dejar de creer, porque pidieron para que un familiar se curara, y sin embargo, se murió. O para que dejara de haber mal en el mundo, y sin embargo, siga habiendo mal. No se dan cuenta, Jesús, que ese no es tu modo de actuar. Cada vez que estoy contigo, efectivamente, te pido muchas cosas. Entonces supongo que harás lo mismo. Y muchas cosas salen adelante, pero sobre todo estoy contigo. Te quiero. Y sobre todo, me quieres. Y sigues estando junto a mí para amarme, para amarnos en las dificultades, amarnos en el deporte y en las muchas alegrías de esta vida en la Tierra. Y amarnos también con enfermedades. Y amarnos cuando llegan momentos en los que parece que todo se va a venir abajo. Con alegrías y con tristezas. Con cosas que me salen muy bien. Y otras que son un desastre. Es el modo que has querido. Quizá para evitar que te convierta en un dios al que se le piden cosas, y si no salen, me pico y no respiro. Pues dile a Jesús, dile a Jesús, ni me pico ni dejo de respirar. Sigo luchando, sigo creyendo, sigo pidiendo. Y sobre todo, sigo con tu gracia, convirtiendo todo en ocasión de amarte. Inútil. Inútil. Si quieres, repite conmigo esta palabra. Inútil. ¿Te atreves a decírtelo? Inútil. Eres un inútil. Y si no te atreves a decírtelo, no te preocupes. Te lo digo yo. Inútil. Jesús. Jesús, soy un inútil. Porque, pues porque no soy ni como ese siervo que hace lo que tiene que hacer. ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo me gustaría? Poder decir cada día, soy un siervo inútil. Y solo he hecho lo que tenía que hacer. Pero es que, es que no hago ni lo que tengo que hacer, Señor. El problema es que a veces no hago nada. Que pierdo el tiempo. Miserablemente. Y creo que a ti, que estás rezando con estos 10 minutos con Jesús, creo, creo, que te puede pasar lo mismo. Típico día en el que dices, pero, pero si es que, pero si es que no he hecho nada. Iba a ponerme a estudiar o a trabajar por la mañana, pero he empezado a responder whatsapps. He consultado noticias del día. Empiezo por titulares, deportivas, de sociedad. Y luego reviso el Insta, historias, Reels, TikToks, algún jueguecito. Y empiezo a ver un vídeo de YouTube. Y vuelvo a contestar whatsapps. Vuelvo a ver las noticias. Y de pronto, media hora perdida. Y una, y dos horas, y tres. Me voy a tomar un café. Y ni estudio, ni trabajo, y ni rezo. Y ha sido una mañana en la que no he hecho nada. He vuelto a ser un inútil. Un inútil. O no sé si te ha pasado alguna vez que, típico, me encuentro cansadísimo por la noche. Voy a intentar acostarme cuanto antes para estar con fuerzas al día siguiente. Buen propósito. Pero, me hago con la tablet o el móvil. Y que si me quedo viendo una serie, un capitulillo, bueno, dos, tres. Y ya se me hacen las tres de la mañana. Y uno se dice, muy bien, campeón. Muy bien. Eres un campeón. Eres un inútil. Un inútil. Bueno, el problema, Jesús, no es que sea malo. Bueno, es que muchas veces me pasa eso, que no hago nada. Y se me olvida. Se me olvida golpearme en el pecho, con especial fuerza, en misa, cuando decimos eso de yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra. Y atención, omisión. Omisión. O sea, de no hacer. Hoy te pido perdón, Señor, de mi inactividad. De mi no hacer. De muchas horas de tiempo perdidas miserablemente. De mis pecados de omisión. De no hacer lo que tengo que hacer. Porque ya ves, Jesús, como te he dicho ya unas cuantas veces, en este rato contigo, efectivamente, soy un inútil. Un inútil. Bueno, pues, estoy acordando ahora que una vez tuve un sueño. Es un poco duro, pero te lo voy a contar. Si por casualidad eres menor de 12 años, tápate los oídos, ¿de acuerdo? ¿Te los has tapado ya? ¿Sí? Si me dices que sí, es evidente que no lo has hecho, así que al menos no me mientas. Bueno, el sueño, el sueño es el siguiente. Soñé que iba al infierno mientras me decía a mí mismo, pero, pero si no he hecho nada, pero, pero si no he hecho nada. Mientras escuchaba un montón de carcajadas de demonios que a mi alrededor me daban chapadas, golpes en la cabeza, mientras se morían de risa y me imitaban, me imitaban, diciendo, Pero si no he hecho nada, pero si no he hecho nada. Y se reían. Hasta que Lucifer decía, Por eso, chaval, por eso, porque no has hecho nada, estás aquí, bienvenido. Y se reía mientras se acercaba a mí. Y en ese momento, me desperté. Gracias a Dios, me desperté. Y ese día hice muchas cosas. Bueno, pues hay una frase que quizás has escuchado alguna vez. El cielo está lleno de buenas intenciones. San Francisco de Sales se le atribuye a San Bernardo de Claraval. El infierno está lleno de buenas voluntades o deseos. Y es que tú, Señor, me animas a que pase de los deseos de ser bueno a la acción. Como cuando contabas la parábola de los talentos y hubo uno que no hizo nada con el talento recibido y recibió una bronca monumental por no hacer nada con el talento. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. Jesús, que me entere en este rato de oración que algo tengo que hacer, que amar no es sin más buenas intenciones, sino que horas son amores y no buenas razones. Que para que el mal triunfe basta con que los que intentamos ser buenos no hagamos nada. Me quede paralizado por la pereza que me corroe y me consume y me va matando poco a poco sin enterarme. Y aunque me sienta muy poca cosa, siempre puedo hacer algo. Eso que no se me olvide, Señor. Siempre puedo actuar, aunque esté confinado o sin fuerza o deprimido o enfermo. Como mi amigo Tito, que hoy hace 50 días en la UCI, en un hospital aquí en Madrid. ¿Cuánto hacen tantos enfermos, niños y ancianos, que en su aparente y solo aparente inactividad, desde su aparente impotencia, mueven el mundo? Y convierten tantos corazones alejados de ti, Señor. Por eso, Tito, Tito y tantísimos enfermos, gracias. Gracias por seguir haciendo lo que tenéis que hacer, ofreciendo cada molestia, cada dificultad. Ciertamente somos siervos inútiles, que solo hacemos lo que tenemos que hacer. Pero no olvidamos, no olvidamos, Madre Nuestra, las palabras de tu Hijo. Esas que dirige a todos los que hacen lo que tienen que hacer. Y te pedimos, ahora, que cada uno de los que rezamos con estos 10 minutos con Jesús, podamos escucharlas personalmente de tu Hijo. Son estas palabras. Y con esto acabamos, Señor. Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos 10 minutos con Jesús. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Obras. Obras son amores y no buenas razones. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.